Y siempre fui muy allegado al deporte Y me llamaron mucho la atención las artes marciales Y comencé a entrenar Jiu Jitsu y me enamoré al poco tiempo A la par había arrancado también lo que es algunas disciplinas de contacto Como kickboxing, pero al poco tiempo me di cuenta de que lo mío Venía por el lado de Jiu Jitsu y encaré Me mandé de pleno por ese camino Porque era el que sentía que me hacía feliz Y con lo que más iba conmigo No hay que tomar un solo entrenamiento Sino el plan de entrenamiento semanal o mensual Obviamente uno no puede estar siempre en un nivel entrenado altamente Porque llegas a límites de fatiga Donde capaz que no está bueno Por eso está bueno ir manejándolo en base a las competencias que uno va teniendo Diagramándolo con tiempo Y en base a eso armar un plan físico y técnico Hoy en día como en la mayoría de los deportes se le da mucho hincapié a lo que es la parte física Por eso también trato de trabajar mucho eso Que creo que es lo que hoy en día más tendría que elaborar para poder seguir estando en un primer plano internacional Una de las grandes diferencias es que en el Jiu Jitsu no existe el golpe de contacto Son todos palancas, estrangulamientos y lances Es un juego de dominio de posiciones donde las definiciones llegan en consecuencia a esos dominios que vamos generando Los entrenamientos no son tan distintos a las demás artes marciales Lo que sí tiene Jiu Jitsu a diferencia de otros como por ejemplo las disciplinas de contacto Es que el sparring, la lucha diaria Se puede realizar de una manera bastante real y prolongada en el tiempo Porque al no tener ese desgaste físico por los golpes Uno puede practicarlo diariamente y repetidas veces Obviamente está el cansancio muscular o algún músculo que se tuerce un poco más de lo que tendría Pero repito, al no tener los golpes de contacto El sparring lo puede aprovechar mucho más que en la mayoría de las disciplinas marciales o deportes de contacto Y yo creo que el Jiu Jitsu explotó con el comienzo de lo que se llamaba antes vale todo Y hoy son artes marciales mixtas Que el Jiu Jitsu tuvo un factor bastante fundamental La mayoría de los primeros eventos de artes marciales mixtas lo ganaban luchadores de Jiu Jitsu Por eso se hizo popular En base a eso se empezó a ser conocido en todo el mundo Y Argentina no fue la excepción Porque además tenemos a Brasil que es el líder mundial en lo que respecta a esta disciplina Jiu Jitsu, sí, están en un primer nivel Porque tienen varios años de historia más que los demás países Supieron aprovecharlo, tienen una buena infraestructura para los deportes Y bueno, hoy en día creció mucho en Estados Unidos También creció mucho en Argentina Que si bien está un escalón abajo de lo que es Brasil Tiene excelentes luchadores Y está muy bien parado a un nivel mundial En ese momento fue un quiebre para mí En el sentido de que todas las personas que yo admiraba Veía y seguía y trataba de aprender De un día para el otro me llegó la invitación Y me tenía que poner a entrenar para poder estar al lado de ellos Y competir al lado de ellos Sumado a tener la enorme satisfacción de poder haber ganado ese desafío Que era un desafío de ciudades Mejor todavía porque me dio un impulso Y me dio la certeza de que el camino que estaba siguiendo era el correcto Por más que estábamos en un país donde siempre es bastante difícil O más difícil que en otros lugares Y los deportistas Uno tuvo la certeza de que se puede Y bueno, ahora con esta nueva Copa Podio Tratar de hacer lo que se hizo la vez pasada Pero mejor, poniendo un mejor profesionalismo Tratando de siempre dar un poco más No solo de la parte deportiva Sino técnica, mental y demás Todas esas experiencias que uno fue aprendiendo Tratás de aplicarlas en el entrenamiento de uno Es hora de moverse No te detengas Hay más movimiento en la pantalla de Canal 10 La semana que viene nos volvemos a encontrar en un nuevo resumen informativo Llamado Fitness y Salud Pasala bien Chau 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 es